Doctora Graciela Nadel, se viene a la Expo Joven 2014. Así es, una vez más, y gracias a Dios le pudimos dar continuidad, una vez más es la tercera edición de la Expo Joven. Este año tratamos de innovar en algunas cosas, le agregamos campeonatos de skate y de bike, y bueno, tenemos los tradicionales juegos secundarios con un premio de 10.000 pesos, la presentación de candidatas a reina y luego la elección de la misma con un premio de 3.000 pesos para la reina y otros premios menores para las princesas. Tenemos recitales de shop y por supuesto la Expo, la exposición de jóvenes trabajadores, jóvenes que se autoabastecen y que son más, de este año son más de 40 jóvenes los que van a exponer en la FED. Bueno, se amplió un poquito más, más participación para los chicos. Así es, sí, sí, y esto está organizado todo por jóvenes, ¿no? O sea, jóvenes que han salido de acá de la coordinación, jóvenes de la coordinación, que han salido de las distintas escuelas del departamento. Doctora, en este caso también, sí. Los chicos que han salido a difundir, ¿no? Ajá. Y a convocar a jóvenes mismos. Así que ha tenido mucha convocatoria, mucha aceptación la convocatoria de los chicos, ¿no? Hay muy buenos espectáculos para el cierre de cada una de las jornadas. Sí, con bandas locales, muy buenas más bandas locales. Son recitales de mini recitales de rock. Tres bandas el sábado, tres bandas el domingo. La verdad que va a estar bárbaro porque es todo joven. Desde la música hasta los que participan en el juego, hasta la caridad de la reina, los que exponen. Son tres días para jóvenes, exclusivamente. Pero queremos invitar a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, a toda la familia, ¿no? Porque va a ser un muy lindo espectáculo. No solo a los jóvenes, por supuesto que ya están, no invitados, sino que la fiesta es de ellos. Espero que vayan todos. Si no, también queremos invitar a la familia misma, porque va a ser un muy buen espectáculo. Un espectáculo donde no va a haber alcohol, donde no va a haber ningún tipo de flagelos presentes, ¿no? A tal punto que hemos dispuesto poca policía para que esté en el espectáculo. Porque como ya nos tiene acostumbrado, este evento no trae aparejados problemas, ¿no? Problemas de violencia, problemas de alcohol, de droga. Eso es un espectáculo muy sano, así que va a poder ir toda la familia tranquilamente. Doctora, lo que corresponde a aquellos que quieran exponer algo, que quieran sumarse a esta Expo Joven, todavía están a tiempo. Y tenemos cubiertos ya los acebos, pero pueden venir por aquí por la coordinación, porque siempre hay algunos que en último momento no pueden presentarse. Entonces, algún problemita tiene y ahí lo podemos ubicar, ¿no? Así que, que vengan por acá, alguna solución les vamos a dar. ¿Qué tendremos la oportunidad de ver en esta Expo? En cuanto a los exponentes, bueno, tenemos de todo un poquito. Tenemos comerciantes, como con comercios, por ejemplo, de skate, de remeras, comercios roqueros, que le dicen ellos. Artesanías, petidos, peluquería. Bueno, son varios los fútbol que tenemos presentes en esta Expo. Las reinas se presentan el día viernes, este viernes, y lo último el día domingo, para la coronación. Para la coronación. Y ahí se entregan los premios también. ¿Y a cuántas hay encriptas aproximadamente? Dieciocho. ¿Todas de la ciudad, incluyendo los distritos? No, distritos también. Cada curso ha presentado sus reinas, porque les da puntos, les da dos puntos a las reinas también. Así que cada curso viene representado con las reinas. Ya tuvimos dos reuniones, hoy día están en reunión con las reinas, están muy entusiasmadas. Nos llamó mucho la atención, porque por lo general las chicas son reticentes a este tipo de elecciones, ¿no? Pero este año se presentaron espontáneamente, ¿no? Así que esperemos que tengan suerte todas, digo yo, pero tienen que salir elegidas una. ¿Se puso requisito una edad o no? ¿O es libre? No es libre, tiene que ser del secundario. Ah, del secundario nada más. Ah, claro. Bueno, vemos los chicos atrás suyos, nuevos jóvenes, que se incorporó, no se hace elección también del rey, doctora, no lo deja afuera. Tenemos derecho de igualdad, ya está. Porque únicamente para las chicas y los muchachos, los muchachos jovencitos, facheros ahí. Pero en eso ustedes quedaron atrás, no hay elección de rey. Estamos haciendo el casting todavía del rey de la oficina, vamos a elegir. Bueno, recordemos entonces, viernes, sábado y domingo, ¿qué hora de inicio? Viernes, sábado y domingo, 12, 13 y 14. El viernes comienza a las 18 horas con la inauguración de la Expo, corte de cinta y visita de la feria. Y a la noche, lo que es la presentación de las candidatas a reina. El sábado y el domingo comienza más temprano, a las 16 horas, para aprovechar a la gente que siempre se llega al parque, ¿no? Para disfrutar del sol, del espacio, para que la gente de la feria pueda vender también, porque le hemos permitido vender como todos los años. Y luego comienza la exhibición de skate y de bikers, los juegos, a continuación los juegos estudiantiles. Y a la noche, el sábado tenemos recital de rock. Y el domingo en la noche tenemos la elección de la candidata reina y la entrega de los premios.